Cecilia Zuleta en De Todo Para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Hola, soy Cecilia Zuleta con De Todos Para Todos, en esta semana que les tengo una invitada muy especial. Recuerden que nos pueden consultar o nos pueden buscar por www.vueltacanela.com Hoy estamos con Claudia Zapata, que es fonaudióloga de Vuelta Canela y queremos hacerle algunas preguntas que los papás nos han estado consultando por nuestra página. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Cecilia. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Claudia, muchos papás preguntan, en la edad de desarrollo del lenguaje de sus hijos, ¿cómo favorecer que los niños puedan tener una buena articulación para que logren tener lo que ustedes llaman todos los fonemas y todos los sonidos del lenguaje y poder pronunciar bien las palabras? Bueno, desde pequeñitos esto se puede hacer, uno, con la alimentación favoreciendo que los niños desde pequeños coman sólidos, como cosas duras, como tostadas, cosas cauchosas, como las salchichas. ¿Desde pequeños desde qué edad, más o menos? Cuando ya el pediatra aconseje que ya pueden empezar a comer sólidos, entonces esto ayuda a toda la parte de los músculos de la lengua, de los labios, los movimientos de mandíbula, que son muy importantes para después que tengan una habla clara y también que el tetero se lo dejen solamente hasta el momento, por ahí hasta el año, lo que recomienda el pediatra. Y el chupo, también es importante que el chupo lo quiten cuando están pequeñitos, porque cuando los niños se acostumbran a hablar con el chupo adentro, pues esto no favorece para nada que después se desentienda lo que están hablando. ¿Esos que usan chupo son los que hablan un poquito como así? Sí, porque la lengua empieza a no tener por dónde, digamos, pararse en el sitio donde toca y empieza a buscar por dónde salir y el sonido, por ejemplo, de la S o de la T empieza a distorsionarse y empiezan a cambiarlo por otros. O sea, ¿qué tú le recomiendas a esos papás que les dan a los niños la comida licuada, en trocitos chiquiticos, cuando ya deberían empezar sólidos, hacer algo diferente? Sí, a que no la usen así, sino que lo empiecen a hacer como toca, obviamente con los trozos que los niños puedan, dependiendo de la edad, poder masticar bien para poder favorecer todo ese lenguaje después, no les toque consultarme a mí. Claudia, yo he visto en Valtacanela que ustedes trabajan o hacen muchos juegos con los niños para favorecer la articulación del lenguaje, aparte de la alimentación, ¿hay juegos que los papás puedan hacer en sus casas? Sí, pueden hacer todos los juegos que involucren soplos, son importantes porque hay sonidos de lenguaje que tienen mucho que ver con la respiración y con el soplo, como la S, como la F, entonces pueden jugar a soplar bolitas de algodón, luego bolitas de plastilina, digamos que cada vez se le va poniendo un poquito más de peso para que ellos esfuercen sus músculos y puedan favorecerse toda esa parte del tono. Pueden hacer burbujas, pueden jugar a soplar con un pitillo cosas en una mesa, pueden jugar a hacerse bigotes con nusita, con arequipe, que eso les ayuda a movimientos de la lengua y es más divertido hacerlo así que estar frente a un espejo haciendo movimientos que no tienen ningún sentido. ¿Se ponen la nusita a dónde? Se pueden poner la nusita como un bigote de un señor encima de los labios, la nusita es el chocolate o si tienen en la casa derriten chocolate o una chocolatina un poquito derretida si no tienen nusita, cualquier cosa pegajosa que se la puedan poner en los labios o por ejemplo gelatina, pero gelatina no hecha sino gelatina en polvo, también se la pueden poner y le juegan a quitársela con la lengua o se hacen barbas, también se puede hacer, pues que es más divertido para los niños hacerlo así. O sea que podemos untarnos bigotes de dulce y luego recogerlos con la lengua, qué delicia aprender así. Y te hago una pregunta, yo he visto también que ustedes ponen a los niños a tomar con pitillo cosas como yogur, cosas duras, ¿para qué fonema es eso? Bueno, para un fonema en especial no es sino para favorecer toda la, digamos que la fuerza de los músculos a nivel de los labios sea la adecuada y también para por ejemplo los que respiran por la boca, para ayudar al cierre de la boca, entonces eso les ayuda a que toda la musculatura esté fuertecita y se pueden hacer malteadas muy 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 espesas que ellos se lo tomen con el pitillo o un jugo muy muy espeso y pues también eso hace parte de juegos que se pueden desarrollar en la casa. Tengo una última pregunta para ti, que a mí me costó mucho trabajo cuando era mamá. Mi hijo Andrés decía manquetilla y yo no quería que dejara de decir manquetilla. ¿Hay que hablarles en media lengua o los adultos tenemos que hablar claro con los niños? Bueno, eso es divino en los niños, esa etapa donde ellos cambian, eso se llama transposición, que cambian una sílaba, la que van después, la ponen adelante y como cocholate o el... o la manquetilla como tú dices y eso es un proceso normal que se favorece que no se quede así, el que los adultos les aleblemos claro y los corrijamos pero no diciéndoles no, manquetilla no, sino simplemente que ellos escuchen a mantequilla y ya y con eso digamos el proceso va a pasar naturalmente. Ay, se va a quitar, yo sé. Da mucha nostalgia pero es importante que puedan hablar bien y que los puedan entender los amigos para cuando van a jugar y cuando están fuera de la casa porque vemos con mucha frecuencia que les entiende todo el mundo en la casa pero cuando ellos salen de la casa quedan como en otro idioma, ¿cierto Claudia? Sí, y les entendemos solamente también las fonodiólogas que tenemos el oído educado para eso, pero nadie más. Entonces los papás nos ayudan mucho hablándoles claro y repitiéndoles, no corrigiéndoles con el no, no, así no es o sino simplemente que ellos escuchen la palabra como es y ya. Bueno pues Claudia, muchas gracias por venir a nuestro programa. Ustedes ya saben, pueden hacerle preguntas a Claudia en nuestra página www.eltacanela.com y Claudia, hay un tema del que tenemos que hablar en otra ocasión y es los temas de alimentación. Creo que no solamente es importante que mastiquen cosas duras sino si hay que dejar los teteros o no hay que dejarlos, si hay que afavorecer a los niños con diferentes texturas y con diferentes cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo feliz de haber estado con ustedes por acá. Nos hablamos otro día. Bueno, De Todos para Todos los espera en la siguiente sesión con Cecilia Zuleta. Gracias. Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.